Con Nelly TV presenta Jarana de Fiestas Patrias. Con ustedes, su anfitriona, Nelly Carrión. Seguimos con la Jarana de Fiestas Patrias. Un cantante que viene triunfando con su Perú Show, porque así lo ha denominado, y muy versátil, por cierto, pero viene arrasando en el Perú, en todas las peñas donde se presenta, pero que ahora tiene su propia peña, y figura entre los grandes de los grandes. Démosle la bienvenida a Carlos Ardiles. Amar, sin pedir nada a la vida, resanando mis heridas, así yo te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz, en tus palabras, se ha formado mi querer. Eh, tal vez, no he llegado a comprenderte, ya en mi afán por adorarte me olvidé de la ilusión. Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, quiero vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Perdón, quiero vida, que yo soy solo de ti, que yo soy solo de ti, y que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Quiero vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, y que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Quiero vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, y que yo soy solo de ti, y que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Quiero vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Quiero vida, que yo soy solo de ti, y que tú eres para mí la vida, la luz y el amor. La vida, la luz y el amor, la vida, la luz y el amor. Un saludo muy especial para la peña, la peña del ajo, allí en Washington. Para todas las peruanitas bonitas, peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, chulita con azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Peruanita bonita, grano fino de sal, peruanita bonita, grano fino de sal. Pero dame de tu sal, negra negrita bonita, yo te quiero amar, amar, negra negrita bonita. Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, chulita con azúcar, peruanita bonita, con azúcar, peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, chulita con azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Peruanita bonita, grano fino de sal, peruanita bonita, grano fino de sal. Pero dame de tu sal, negra negrita bonita, yo te quiero amar, amar, negra negrita bonita. Ay, si tú me das, muere contigo, chulita, mi soledad. 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 Quiero cantar marinera a ti mujer del Perú Que cuando bailas encanta si no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, con salero, chemosío Por eso que has provocado el hito de esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu radiante belleza, dones que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que como rucho quiero cantar nadie como tú ¡Esas palmas! Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con todita la emoción ¡Dice! Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cajón Quiero gritar tan fuerte con todita la emoción ¡Dice! Nadie es como tú Queremos dedicar este canto a ti, mujer del Perú Porque bailando marinera no hay nadie como tú ¡Dice! ¡Eso! Quiero cantar marinera a ti, mujer del Perú Que cuando bailas se encanta si no hay nadie como tú Tú bailas con tanta gracia, con salero ¡Chi emoción! Por eso que has provocado en mí toda esta pasión La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Y tu radiante belleza con es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es Perú Por eso que con orgullo quiero cantar ¡Nadie como tú! ¡Esa palmas! Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con gajón ¡Dice! Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una marinera Tú bailando pintas los colores rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con gajón Quiero gritar tan fuerte cuando gritarle emoción ¡Dice! ¡Nadie como tú!